Amigos de hoy, 89.7, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo sé que están en casita, de repente algunos pueden estar ya desesperados diciendo, por favor, ya quiero salir, pero hay muy buenas opciones. Y por eso me da mucho gusto saludar a un gran amigo de Oye. Miren, lo conocimos desde chiquitito y ahorita ya está, pero pegándole durísimo a la música y me encanta saludarlo. Nos vamos hasta Madrid, hasta España. Allá está mi querido Abraham. Mateo, Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento, muy contento. Contento de estar, pues, a lo mejor encerrado, ¿no? No sé cómo te has pasado en este rollo de confinamiento, qué te ha pasado por tu cabeza, qué cosas nuevas has aprendido. Pues, bueno, me ha dado tiempo de pensar muchas cosas, ¿no? Y de valorar muchas cosas también. Es como que estar encerrado, pues, me ha dado la oportunidad de aprender cosas nuevas de producción, de producir muchísimo también para otros artistas, de componer, de compartir en familia, que también lo consideraba súper importante y necesario. Así que, bueno, se puede decir que he aprovechado el tiempo bastante bien, la verdad. Oye, qué padre, qué maravilla que tengas esta oportunidad de descubrirte, ¿no? Porque muchas veces nos decían, y hemos platicado con varios artistas, decían, es que no nos daba tiempo, a lo mejor, de descubrir otras cosas, pero porque estamos en aviones, porque estamos en conciertos, porque se extraña ese tipo de cosas, pero cuando es una retroalimentación para ti mismo, pues, sí se vale, ¿no? También encontrar otras nuevas facetas. Claro, claro, aparte que lo que te comento me ha dado tiempo de hacer muchas cosas, la verdad. La cocina es una cosa que estaba pendiente por ahí, no sé, y sobre todo, ya te digo, el hecho de compartir en familia, que hacía tiempo que no pasábamos tanto tiempo juntos, por el hecho de que yo siempre estaba viajando y demás, y esta vez, pues, los he disfrutado y los he exprimido al máximo. Oye, yo tengo que decir que soy tu fan de TikTok, ¿eh, hermano? Yo te sigo, yo veo lo que andas, o sea, tus loqueras, ¿cómo te las miembros? Bueno, ¿cómo saludas a tus partners que están ahí en este confinamiento, no? Sí, sí, el TikTok, vamos, yo creo que esa es una de las cosas también que me ha dado tiempo a aprender esta cuarentena, porque no es fácil, ¿eh? El TikTok es una red social a la que hay que cogerle el rollo, hay que cogerle el truquillo, y la verdad es que hay que dedicarle su tiempito para llegar a entenderla. A mí me costó un poco, pero bueno, que es una red en la que puedo mostrar un poquito esa parte más íntima o más cómica, más orgánica de mí. Fíjate que algo que yo he visto contigo, amigo, de que te hemos tenido acá en México y que hemos hecho muchas cosas, la verdad es que siempre tienes como algo que nos sorprende, pero en un TikTok, para toda la gente que nos está viendo ahorita en Facebook, vayan a la cuenta de Abraham Mateo para que lo chequen. ¿Cómo demonios haces que esto se mueva, Abraham? O sea, ¿cómo haces que tu garganta sea como una pistola? Ah, tú dices el de los besitos, ¿no? El de los besitos metralleta, ¿no? Tú dices el... Eso me quedó bien, eso me quedó bien. Oye, qué bárbaro, tienes mucho talento para jugar con tu cuerpo, que eso también es como le gusta a la gente. Digo, tienes, has publicado muy poco, llevas poco, la verdad es que hemos visto tus TikToks, pero la gente luego, luego te siguió, enganchó más de 150 mil seguidores en TikTok y eso hace que también tu música se vaya expandiendo. También es otra forma de llegar a otra comunidad, a otros chavos que a lo mejor igual y no tenían esta posibilidad de conocer a Abraham Mateo, pero también está cool, ¿no? Llegar a ellos. Hombre, claro, lo bueno es que se va todo difundiendo muchísimo y el TikTok pues tiene un algoritmo muy amplio, ¿no? Es como que todo lo que se sube ahí tiene muchísimo alcance, no solo desde mi cuenta, sino me he dado cuenta en general en las cuentas de la gente, los números, ¿no? Que son como cifras muy altas en TikTok y eso me gusta porque al final después mi música se va expandiendo un poquito más. Y pues bueno, nada más que he publicado como seis o siete vídeos, pero todos han tenido muy buena repercusión y muy buena respuesta y pues me gustaría seguir dándole caña al TikTok, me gusta mucho esa resucia. Pues ahí te vamos a seguir, hermano, ahí vamos a estar al pendiente porque la verdad es que ahorita todo el mundo está vuelto loco aquí en México y dijeron, ¿cómo es posible que ahora saque un tema, no sé cómo decirlo, como muy en tu adentro, mi querido Abraham Mateo, porque estábamos platicando con Becky G también, de Tiempo para Olvidar, una canción que además pues no necesariamente en México ha habido como mucha crítica porque dicen que hablan del sexismo y no sé qué tanto, pero esta canción es muy romántica, es un rollo para reflexionar, ¿no? Sí, es una canción que es muy íntima y una canción que tiene un flow así como sexy y está entrebalada y urbano y pues bueno, ha habido muy buena respuesta por parte de la gente yo y bueno, tanto Becky como yo estamos muy contentos, ¿no? de que se haya podido dar el junte porque hace como siete años lo intentamos y grabamos una canción que se quedó ahí en un cajón, nunca llegó a salir, pero sentíamos que ahora era el momento de hacerlo y pues como somos amigos de hace tantos años, pues nos pusimos de acuerdo con la canción que nació en Medellín, yo la compuse allí y en cuanto se la envié ella me dijo, oye, tenemos que hacer esto y bueno, creo que está conectando muy bien sobre todo con la juventud porque es una canción que tiene una forma de hablar muy fresca, muy juvenil, muy coloquial, muy de ahora y tiene, como que reúne una serie de requisitos que hace que la canción pues encaje totalmente a la perfección con lo que está pasando ahora dentro de la música urbana. y aparte, digo, el video está maravilloso porque hace cuatro días que lo sacaron ya tienen más de dos millones de views, o sea, les está yendo muy bien, les está yendo de maravilla y fue grabado como en una playa, ¿no? Sí, fue grabado como en una playa pero sin el cómo, fue en una playa ¿En una playa? de Los Ángeles y a mí me encantó el sitio, me encantó la idea que tuvo el director de prendernos en fuego a los dos, el creativo del video me llamó mucho la atención no sabía cómo iban a quedar los efectos especiales porque nunca había tenido un video de efectos especiales así tan bestia, ¿no? y cuando vi el resultado me dio como cosita verme ahí quemándome, ¿sabes? me entró, no sé, me puso los pelos de punta, tío Sí, ya con la chamarra y con todo lo que traías encima, así era como impactante decir, se va a quemar, va a quemar a Becky G, ¿no? pero era padre, es cuestión de ver, obviamente, todo el video que además el formato me encantó porque ya viene en otro formato que normalmente vemos los videos como chiquitos, este se alarga y esto te habla de todo lo que estás trabajando precisamente con tu equipo y además es parte de este álbum que estás sacando que se llama Sigo a lo Mío que viene con buenas colaboraciones también, ¿no? Sí, tenemos muchas colaboraciones en el disco muchos amigos que han contado conmigo como Manuel Turizo, CNCO, Becky G, Sofía Reyes así que estoy muy feliz, ¿no? de que yo pueda hacer música con tantos amigos y que crean en mí, tanto como yo creo en ellos así que es un disco muy especial porque aparte también tiene baladas que es una cosa que yo sentía que le debía a mi público que ya me lo estaban pidiendo desde hace tiempo y bueno, el que me conoce sabe que pues yo soy baladista al 100%, me encanta ese tipo de música aparte del género urbano y pues he hecho como unas baladas así muy experimentales donde tuve la oportunidad de producirlas yo también así que lo que he podido leer en internet pues ha gustado mucho, ¿no? y eso me hace mucha ilusión fíjate que además, ahorita que tocas ese punto yo también estaba revisando todas tus redes sociales ¿tú cómo tomas eso? porque me da mucha risa que las niñas decían es que yo me acuerdo de Abraham Mateo cuando cantaba Señorita, ¿no? y estaba chiquitito o sea, un ser humano también crece o sea, un ser humano también tiene que desarrollarse ¿no, Miguel Abraham? claro, claro, no, es ley de vida al final uno crece y bueno, los fans también van creciendo conmigo y yo creo que nuestros gustos musicales pues van madurando al mismo tiempo y eso está muy bien eso está súper bien y bueno, lo bueno es que siento que este disco lo han entendido bastante mis fans y la gente que no era mi público pues de repente he leído comentarios muy buenos también de críticas súper positivas de lo que ha sido hacer el álbum y eso sí que me pone también muy contento porque como que el abanico de público va creciendo, se va extendiendo hay algo que pasa contigo Abraham no sé si a lo mejor estamos en el mismo canal porque me ha tocado ver muchos haters de repente que están ahí como muy clavados en la música y lo que estás haciendo pero al final del día pasa que terminan enamorándose de lo que estás haciendo porque a lo mejor te critican por una cosa pero ya cuando empiezan a revisar todo lo que has hecho ya terminan diciendo ah no, pues sí, sí tiene mucho talento y pues ya vamos a seguirle y terminan siguiéndote, ¿no? pues sí, ha pasado he leído muchos comentarios de gente que no era mi público y que de repente ahora como que empieza a escucharme y tal y eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien y que de repente pues vamos mejorando poquito a poco nos vamos superando y mucho público masculino también cada vez más cada vez más y eso pues me hace feliz porque significa también que nos vamos extendiendo y que mi música pues cada vez más le va gustando tanto a hombres como a mujeres y muy buena señal, muy buena señal yo creo que con este álbum hemos hecho un buen trabajo y está dando fruto, ¿no? a través de las redes sociales, ¿no? de comentarios de gente y te van a seguir obviamente van a estar al pendiente de todo lo que estás haciendo oye Abraham para la gente que nos está viendo ahorita a través de esta entrevista de Facebook y de todas las redes sociales estás en tu estudio, ¿verdad? en este estudio donde has grabado TikToks donde has subido ahí es donde te surgen las ideas aquí es donde me surgen las ideas en la nave este es mi estudio de grabación y aquí es donde yo pues, ¿qué te puedo decir? yo vivo aquí, ¿sabes? mi casa tiene muchas habitaciones pero esta es la que más en la que más tiempo paso estoy produciendo para mí para otros artistas compongo aquí desarrollo mis ideas aquí y bueno, al final es mi lugar favorito de la casa el color blanco representa algo porque veo que tienes muchos acabados en blanco es como paz, como tranquilidad, ¿no? sí, sí aparte lo bueno es que puedo cambiar también todas las luces dependiendo de cómo me sienta pues yo qué sé si estoy haciendo una baladita o estoy haciendo un tema más sexy me pongo el estudio rojo a una intensidad más bajita cada canción me va inspirando un color ¿sabes lo que te digo? ok está como automatizado podríamos decirlo dependiendo del mood es como tú lo vas cambiando, ¿no? o sea, lo cual está cool y por ejemplo, mira estas son las rueditas de colores si yo las voy moviendo se van moviendo los colores es azul luego puedo hacer como efectos de luces automáticamente bueno, está muy bien la verdad es que está muy cool o sea, es como un antro es como una fiesta ahí, ¿no? o sea, puedes poner tu música que ya te dar más mira, va esto es una fiesta sí, sí, sí total, total aquí es donde con las luces me vuelvo loco aquí oye, está increíble tu estudio qué bárbaro muchas felicidades Abraham qué padre que además nos abras un espacio en tu vida en tu hogar porque es la intimidad donde precisamente surge todas estas ideas y bueno pues yo sé que vienen muchas cosas para ti este 2020 pues desafortunadamente venían fechas venían viajes venían muchas cosas y para ahí nos decían que el entretenimiento es lo último que se va a desarrollar pero ¿cuáles son tus proyectos que vienen a futuro ahorita mi querido Abraham? aparte de lanzar este sencillo que ya quien oye ya está sonando bueno, proyectos pues bueno, estamos ahí aparte de que vamos ahora pues a promocionar el álbum haciendo una una gira de medios virtuales como como la que estamos haciendo aquí con vosotros pues tenemos pensado lo antes posible viajar en cuanto se pueda en cuanto de luz verde es lo primero que queremos hacer hacer una girita también un poquito más acústica aprovechando que los aforos van a ser más reducidos hacer a lo mejor una gira más íntima y pues yo seguiré seguiré produciendo no solo para mí sino para otros artistas como te he comentado ya para la luz porque me estoy mareando ya soy Abraham Mare eso te iba a decir incluso hasta empezaste a hablar más rápido así como de qué está pasando qué está pasando oye pero vas a venir a México y nosotros teníamos una una encomienda de que te acuerdas que hicimos este viaje por toda por toda reforma por todo México en este turibús pero ya después vas a tener que venir a las trajineras y a probar las delicias de México también te faltaron muchas me faltaron muchas yo me quedé con ganas de más me acuerdo que pasamos un frío que nos ve ahí yo estaba flipando pero me lo pasé muy bien me lo pasé muy bien y ojalá lo podamos repetir pronto porque a mí ese tipo de actividades así que me sacan un poquito de mi de mi rutina diaria de lo que son entrevistas un poco más estáticas así me gustan mucho qué bueno Abraham y nos da mucho gusto de verdad te mandamos un abrazo sabemos que que estás ahorita precisamente en esta gira pero nos da mucho gusto que tengas un espacio para hoy ochedrada.7 que te ha visto desde la primera vez que llegaste aquí desde que hicimos estas firmas de autógrafos donde había miles de niñas que se volvían locas por estar contigo por tomarse una fotografía y lo humano y lo sencillo que eres hermano así que te mando un abrazo hasta allá hasta España algo que le quieras decir a todos tus fans mexicanos y obviamente pues en este confinamiento del COVID-19 pues mira me gustaría aprovechar este momento para sobre todo agradecer a todo el público que a pesar de todo pues sigue sigue ahí apoyándome dándome fuerza ahora más que nunca con este nuevo single y este álbum decirles que México no sale de mi cabeza aunque no esté allí que estoy en por lo menos mi corazón está allí mi alma está allí y que me hace muy feliz cada vez que los veo en redes sociales en comentarios y demás así que les mando un besito muy grande y a ver si nos podemos ver prontito de verdad que sí que amo mucho a México vas a ver que sí mi querido Abraham pues te mandamos un abrazo muchas gracias que estés muy bien cuídate mucho y a seguir apoyando este nuevo tema tiempo para olvidar que ya está en las redes sociales ya lo pueden descargar en plataformas digitales y obviamente pues el video está sensacional muchas gracias Abraham que estés muy bien gracias a ustedes un abrazo fuerte qué maravilla es Abraham Mateo y bueno pues nosotros continuamos aquí en hoy 89.7 ya